¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. A esta emisión de Énfasis, les saludamos desde UACJTV 44.3. Comenzamos la emisión de hoy. Comenzamos la emisión de hoy. La emisión de hoy, la emisión de hoy, el primer taller sobre desarrollo sustentable en zonas áridas. Estamos aquí en este evento para que yo pueda compartir con los participantes de este evento sobre qué trata esa red, esa red nacional, que tiene un enfoque no nada más nacional, pero regional e internacional. Y tratamos de atender los problemas en las zonas áridas que tan diversas son. La red, como les voy a presentar, es una red que involucra muchas disciplinas científicas, pero también sectores, el sector público, el sector privado. Y es una red incluyente donde queremos hacer un foro para que asociaciones civiles, la sociedad civil, sobre todo grupos indígenas, pueden involucrarse y participar en el desarrollo de proyectos de interés común, donde se atienden problemas reales locales y en foros transdisciplinarios, buscar soluciones en conjuntos. Esa red quiere desde el inicio involucrar a todos los grupos de interés en el desarrollo de proyectos y, por lo tanto, es importante que desde el primer día o el primer instante, a todos los sectores y grupos de interés de importancia estén participando. Bien, académicos y representantes de organizaciones civiles de diferentes partes del país participaron en el encuentro fronterizo Agua y Soberanía que se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales. Es un evento que abre un ciclo de reflexión sobre la asimetría que hay en la gestión del agua entre México y Estados Unidos. y que está proponiendo una serie de políticas que permitan, por una parte, fortalecer la gestión dentro de nuestro país, lograr el buen gobierno del agua con una agenda que incluye la necesidad de una nueva ley general de aguas, que está en el transitorio de la reforma al artículo cuarto constitucional del 8 de febrero de 2012. Estamos proponiendo, dentro de esta agenda, que haya agua de calidad para todos los mexicanos, agua para la soberanía alimentaria, agua para los ecosistemas, y que se ponga fin a la contaminación que tanto daño ha hecho a nuestros cuerpos de agua y a las aguas subterráneas, de las cuales consumimos la mayoría de los mexicanos. Casi dos terceras partes de las ciudades dependen de sus acuíferos. Es un momento de reflexión que nos permita tener una agenda como mexicanos para defender nuestra soberanía de cara al modo tan cambiante del actual gobierno de Estados Unidos y que no nos haga víctimas de políticas que en el mediano y largo plazo nos hacen daño. Los universitarios estamos a la vanguardia de este compromiso con la nación y con nuestras comunidades. Bien, con la participación de directivos de hospitales, médicos, enfermeras y autoridades de gobierno, el pasado 23 de noviembre se llevó a cabo el Foro Turismo Médico en el contexto actual de la frontera Juárez-El Paso. Se trata de un foro, un foro que se denomina Foro de Turismo Médico en Ciudad Juárez y lo que vamos a hacer es precisamente reflexionar con los actores participantes del turismo médico. Contamos con los directivos y administradores de los principales hospitales de la ciudad. Tenemos también enfermeras, médicos, el presidente de la asociación de hoteles, tenemos también a la gente del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, tenemos una buena representación de la comunidad que está relacionada con la toma de decisiones del turismo médico y el propósito es reflexionar, como te decía, sobre qué se está haciendo, buscar esa concordancia, esa congruencia entre las actividades que realizan en un sector y en otro para que el turismo médico se desarrolle en Ciudad Juárez. Bien, con el objetivo de fomentar una cultura emprendedora, la Dirección de Vinculación e Intercambio de la UACJ llegó a cabo el evento Emprendízate 2017. Hemos inaugurado el evento Emprendízate 2017, en el cual consiste que nuestros estudiantes, tanto de aquí, como del norte, como de Ciudad Universitaria y los campus de Casas Grandes y de Cuauhtémoc, presenten proyectos que pueden ser factibles para llevarse a cabo. Originalmente tuvimos más de 180 proyectos, pero debido al cupo y a las necesidades, se hizo una selección preliminar y en este gimnasio universitario se encuentran ahorita los 50 mejores proyectos que fueron evaluados. Se hizo una invitación a todos los empresarios que de alguna manera, ellos con su experiencia y su expertise, nos ayudaran a evaluarlos, por lo cual, aparte de nombre de la universidad, se les da un agradecimiento a todos aquellos empresarios que de alguna manera cedieron su tiempo para venir a acompañarnos y ayudarnos a la evaluación de los proyectos. Cada año invitamos a uno de los institutos a que sea copartícipe del evento y en esta ocasión un agradecimiento al Instituto de Ciencias Biomédicas, al doctor Constance, porque de alguna manera nos ha dado y nos ha brindado el apoyo requerido para llevar a cabo tal evento. Rita Sofía Trillo, estudiante de la licenciatura en Psicología, presentó precisamente un trabajo, una exposición fotográfica sobre la resiliencia de adolescentes que se encuentran internos en el Centro de Atención Integral, precisamente una asociación civil que apoya a los jóvenes adolescentes. Prácticamente esta exposición es el resultado de un taller que se impartió en un centro de readaptación para adolescentes. El taller era de fotografía con enfoque de resiliencia. Entonces, esta exposición trata del trabajo que hicieron los chicos durante estos meses que tomaron el taller conmigo. La exposición se llama Contando Historias. Son narrativas visuales, lo cual significa que son fotografías acompañadas con historias y los autores son los adolescentes del centro del que les conté ahorita. Surgió por esta inquietud que tengo con mi proyecto de tesis de doctorado. Yo quiero trabajar la resiliencia en adolescentes utilizando la fotografía como herramienta para lograrlo y en este semestre se me dio la oportunidad en la materia de intervención, pues yo tenía que hacer un taller. Entonces ya fue que desde agosto empezamos a trabajar en este centro y pues ya está finalizando el semestre y pues a mí ya tenía esta idea de hacer una exhibición con los trabajos de los chicos y más que nada aquí en la comunidad universitaria para que la comunidad vea lo que se está haciendo y lo que ellos están diciendo también a través de sus fotos. En el taller participaron como 45, pero en esta muestra son 30 fotografías las que se están mostrando y pues también para apoyar a estos chicos que si necesitan ayuda, no tanto en lo económico, sino también en lo emocional, pues ser más comprensivos como sociedad con ellos. Y en el programa de la licenciatura en música está presentando pues diversos trabajos de los jóvenes que están concluyendo con sus recitales. Una de ellas fue Rubí Muñotones, quien en compañía del pianista Jorge Vargas desarrollaron precisamente este recital de la mesosoprano. Ha sido un trabajo muy duro, la verdad este semestre he trabajado muchísimo junto con mi maestro de canto, pero la verdad me siento muy feliz porque he avanzado muchísimo, no solamente en instrumentos, sino como persona. Para poder dar el siguiente paso a nivel avanzado en mi carrera y así poder ir al recital de titulación. Bueno, pues primeramente uno tiene que ver el lugar donde va a presentarse. Yo escogí el Museo de Lima porque la verdad es que yo ya he visto muchos compañeros míos presentarse aquí. Entonces nada más es contactarlos y pedir permiso para poder presentarse aquí. Y ya también se prepara desde el inicio del semestre se preparan las siete piezas y se trabaja todo el semestre en eso. Se trabaja la publicidad que son pósters, los programas de mano y ya lo demás es un extra como peinado, maquillaje, vestuario. Y es lo que nos lleva hasta aquí. Agradecerle al maestro Alonso Fierro por todo su trabajo. Aunque nada más hemos trabajado un año y medio, ha hecho muchas cosas maravillosas. Me ayuda a encontrarme a mí misma y a mi voz. Y pues que este recital como todos se los dedico a mis tres ángeles que están en el cielo, a mi abuelito Eugenio y a mis abuelas Socorro y Marines. Sinito Cine Investigación está precisamente ahora iniciando su propuesta fílmica del 3 al 16 de diciembre con el ciclo de cine ruso. En esta ocasión será el día de hoy la película Arca Rusa, que destaca precisamente la primera película en formato de alta definición, sin comprimir, y la primera película comercial sin editar y bueno pues es la historia del marqués, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor-odio hacia Rusia. En esta película participan 2.000 actores, 300 años de historia de Rusia, 33 habitaciones del Museo Hermitage y bueno, tres orquestas tocando en directo con una única escena y bueno, quienes la han visto la describen como una película de las más asombrosas jamás realizadas. Hasta el 16 de diciembre estará este ciclo de cine. Bien, queremos invitarles a las actividades del Centro Cultural de las Fronteras y bueno, pues estamos hablando de que este 11 de diciembre será taller de escritura, el 14 rondalla Acordes del Silencio, el 15 una propuesta de jazz con Carlo Mireles y el 16 jazz sábado en vivo, esto dentro de las actividades del Centro Cultural de las Fronteras. Bien, Tiempo de Vals es una propuesta también que se estará presentando en dos parroquias católicas de la ciudad y el 8 de diciembre será en la parroquia San Martín Obispo en el fraccionamiento Manuel Gómez Morín, será a las 6.30 pm, ojalá que puedan asistir ese día y si no pueden, el 8, el sábado 9 de diciembre será a las 7.35 en la parroquia Cristo Rey en la colonia Chaveña, la entrada es completamente libre, es del maestro Lisandro García bajo la dirección precisamente de esta orquesta juvenil de la UACJ, estará María Valentinova como solista en Tiempo de Valsa. Bien, tenemos Sábados en la Ciencia en el precisamente espacio interactivo de la rodadora y será pues un cierre de este ciclo de Sábados en la Ciencia con el cuento de Navidad, Feliz Navidad señor Roboto, a cargo precisamente de Cocuyo y bueno pues será interesante ver que desde la 1.30 de la tarde ustedes podrán ingresar al espacio interactivo de la rodadora sin ningún costo y ser parte de este cuento de Navidad. Bien, también en la Biblioteca Central Carlos Montemayor se invita al taller para padres e hijos, Yo cuento mi cuento, será este sábado a las 4 de la tarde precisamente en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ahí en la Biblioteca Central, lleguen con tiempo. Ruidos, sonidos y otras hierbas nos presenta para este 9, este sábado 9 de diciembre en el Café Universitario, una noche interesante de música latinoamericana con esta presentación de Ruidos, Sonidos y Otras Hierbas, Grupo Representativo de la UACJ. También les tenemos un recital de piano para este sábado 9 de diciembre y será en el lobby del Centro Cultural Universitario donde estarán participando alumnos de la doctora Nayeli Dousa, Julio Enrique Vázquez, Héctor Manuel Albeldaño, Manuel Alfredo Sandoval, León Gerardo López, Flor de Lis y Jennifer Adriana Gómez, será a las 7 pm en el lobby de El Cuda. Tenemos también una invitación de Sendero y la UACJ, donde la Orquesta Sinfónica Juvenil les estará presentando en un evento precisamente en Plaza Sendero de la Gómez Morín, en Plaza Sendero de la Gómez Morín, este domingo 10 de diciembre a las 4 pm para que quienes acudan a esta plaza comercial disfruten también de la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. También este 10 de diciembre habrá una presentación a las 5 de la tarde dentro de los talleres de Bellas Artes, una presentación de ballet clásico, esta será en el Centro Cultural Paso del Norte, la venta de boletos está en Don Boletón o en ese mismo día en La Taquilla. Concierto Navideño a cargo de, precisamente, Esperanza Azteca. Esta propuesta es en el Centro Cultural de las Fronteras el 12 de diciembre en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Concierto Navideño de la Orquesta Esperanza Azteca. Bien, con esto concluimos las invitaciones. Ahora vamos a pasar a cómo estará el clima para los siguientes días. Recuerden abrigarse y tener cuidado con los aparatos de calefacción. José Luis Crés. ¡Suscríbete al canal! 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 en un futuro. Correcto, muy bien y por otro lado tenemos un nuevo taller el de arcilla en tus manos Carlos, pues nos traes estas piezas que nos recuerdan a todo el trabajo que se hace en esta parte del estado, en Mata Ortiz, por Casas Grandes. Así es buenos días, gracias por la invitación y pues más que nada la intención es mostrarle a los cuarenses que si se puede es un trabajo meramente artesanal Si quieres para checar tu micrófono, aquí tuvimos nuevamente si quieres comentarnos del trabajo. Sí, bueno mostrarles que es un trabajo meramente artesanal hecho desde un principio no es parecido a Mata Ortiz es Mata Ortiz, ya tenemos 25 años trabajando en lo que es el arte de la cerámica de barro arcilla en tus manos decorado plenamente con materiales naturales desde lo que es la pintura el barro el modo de darle el bruñido a la pieza al pulido y pues la gente va a estar aprendiendo lo que es desde un principio a lo que es el amasado de barro darle la figura a la pieza y pues más que nada que la juventud la gente que se inscriba va a invitarlos a que también vengan y demuestren sus habilidades que echen a volar su imaginación así como un servidor este empezó a trabajar en el 94 aproximadamente en Mata Ortiz que pues también ellos echen a volar su imaginación y puedan sacar ese artesano que se encuentra ahí dentro claro nosotros recordamos este año precisamente este año estuvimos realizando un trabajo de WACJTV un documental y compartíamos con el señor Juan Quesada de sus inicios y como en esta zona en este pueblo pues la mayoría de la gente se está dedicando a esto y pues a mucha gente no solamente del estado sino del sur de los Estados Unidos si ya famosamente mundialmente famosamente este lo que es Juan Mata Ortiz y pues Juan Quesada que fue uno de los iniciadores que orgullosamente fue mi maestro lo puedo decir con todas las palabras un maestro que se dedicó por más de dos años a enseñarnos a lo que es el moldeo de la arcilla y la figura y que más que nada nos mostraba el cómo nosotros podemos también este hacer de esto una maravilla una maravilla claro como empieza tu taller ustedes van a tener ahí van a tener precisamente el material y cuál es la idea para que las personas concluyan quizás haciendo una pieza como estas parecida a lo mejor esas un poco más elaboradas esta pieza que tengo aquí en mis manos ya tiene una elaboración de más de tres meses es una elaboración muy complicada se pudiera ver así porque el pincel que nosotros usamos es de cabello humano es un pincel muy delgadito pero se empieza desde abajo las personas que entren al ver esta pieza van a decir va a estar dificilísimo pero no todo es el barro la arcilla es como trabajar con la pastilina desde chiquitos en el kinder entonces va a ser muy fácil para las personas que se inscriban porque van a empezar a moldear el barro desde un principio conocerlo sentirlo en sus manos y poder de ahí partir en que la figura que se le da a la pieza esa depende de cada persona no tiene que ser exactamente Carlos ¿cuánto cuesta esa pieza? híjola ¿qué valor tiene? porque estamos hablando que por ejemplo encontramos diversos precios pero por ejemplo alguien que se vaya a dedicar que le guste esto y que diga bueno puedo vender esta pieza pequeña ¿en qué costo? aquí ya con un trabajo más metódico esta pieza es única para mí es única y es un orgullo presentarla por primera vez aquí en este por este medio este ha sido diseñada especialmente para participar en uno de los concursos que se lleva cada año en la ciudad de Guadalajara en la que paque entonces hasta ahorita lleva más de tres meses es un laberinto que le llamo yo laberinto y lleva tres víboras entrelazadas esto nace de un sueño que yo tuve y de una idea que se me vino hace ya a la mente hace más de cuatro años esta es la tercera pieza y esta pieza tiene un valor aproximado de entre 35 y 40 mil pesos dependiendo en qué manos vaya a quedar ¿cómo ve maestra? ¿la quiere poner en el candy bar? no porque va mucha gente ¿verdad? que dice no 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 lo que pasa es que candy bar es más económico pero es una pieza hermosa bonita ¿verdad? muy apreciada además en el sur de los Estados Unidos ya tiene una luz se apreció ¿usted va a entrar? muy bien nomás no me la va a poner aquí dulces está hermosa muy bonitos los trabajos y bueno pues estas son propuestas de estos talleres de artes y oficios ojalá que ustedes se integren se animen y bueno el barro lo traerá usted para la clase maestro el barro está exportado desde casas grandes ya me he dado la tarea tengo ahí aquí radicando en Ciudad Juárez cerca de los 5 meses entonces me he dado la tarea de estar trayendo material ya tengo tiempo trabajando en ello y pues gracias que me dan la oportunidad de poder compartir esto con la con la sociedad que es mi Juárez y orgullosamente vengo ahora que aprendí este este oficio pues a compartirlo con los jóvenes con las personas que deseen escribir eso no tiene no tiene límite aquí la persona que desee se puede se puede inscribir y tratar pues fíjense el taller de Carlos es arcilla en tus manos para que lo soliciten cuando se inscriben o el de la maestra montaje para candivar pues háganos una invitación maestra a integrarnos a su yo les invito a todo a partir de los 18 años en adelante si puedo admitir gente más pequeña pero esto va enfocado mucho para las personas que quieran autoemplear a que se acerquen con nosotros primeramente a la exposición a nuestra a nuestra muestra final que se pone muy bonita convivimos y ellos ven todos nuestros talleres para que después se inscriban con nosotros nosotros de ahí es donde nosotros tenemos nuestra gente yo les invito a que nos nos acompañen lo que es sábado y domingo a partir desde las 12 pero nosotros la gente empieza a llegar desde temprano no importa ahí los estaremos esperando se pone muy bonito las las exposiciones hay muchísimos maestros mucho que ofrecer al público y lo que más que necesitamos es que nos acompañen que no tengan frío está bonito ahí ahí hay que comer nos divertimos bastante pues mire maestro usted nos va a poner muy bien ese candivar hay que comer hay que tomar y hay mucho que ver ¿verdad? muchas gracias por acompañarnos y Carlos pues estamos al pendiente también de que nuestros amigos pues participen de de tu taller claro que sí todos bienvenidos muchas gracias por acompañarnos recuerden que este sábado y domingo tenemos una cita en el centro cultural universitario en el instituto de ciencias biomédicas para participar ya en esta muestra final de artes y oficios concluyendo este año 2017 con esto finalizamos la emisión de hoy muchas gracias por vernos y escucharnos continúen aquí en UACJTV ¡Gracias! ¡Gracias!